Claro que sí, para todas las familias de aquí, de estos lados, de aquí, de Santiago Vallacora, Puerta de la Cantera, Puerta Chica también, maravillas, y todo lo que es por aquí, estas bonitas tierras, claro que sí, tenemos, este es el corrido de Trinidad Mora, el último de los cristeros, dice... Año de mil novecientos, novecientos treinta y seis. Hubo de agarrar a Mora, en compaña de otros tres. Un mes que tenía viviendo, y otro que no completaba. Pero ya a las escondidas, de gobierno se durmaba. Llegaron unos carritos, a un gran rato más. Luego de Trinidad Mora, comienzan a platicar. Un soldado de cuarenta, a lo que hoy otra mitad. De Panjoano fue a vestirse, a la barra y me fue a mostrar. Y al final, ¿por qué no voy a aclarar? ¡Eso es el último de los cristeros! Luego regresó el soldado, todavía logró encontrarlo. Les empezó a dar copitas y poco a poco a tantearlo El soldado del cuarenta aún no le preguntó ¿Dónde subsiste aquí mora? Quiero darme de alta yo Le contestó el individuo si se quiere hablar con él Vive en la calle del Sarto número 603 Una noche lo ha salvado y ha cansado de velar Le despecharon la casa para poderlo matar Luego que ya lo mataron y empezaron a descubrir Parque, ropa y medicina, aunque me he hecho no salir Parque, ropa y medicina, mi armamento que él compró Por qué pensaban salir y no se ve mejor en serio Vuela y vuela, malomita, a Santiago, a Santiago Avísale a los cristeros que ya mataron a morar ¡Claro que sí! Un corrido de estas tierras bonitas de Santiago Vallacora El último de los cristeros, ¡claro que sí!